Estamos de nuevo aquí en Modesto California con nuestro amigo Jorge de nuevo, ahora le traemos un comedor, le habíamos dejado anteriormente una sala, y a ver amigo, le 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 gustó la sala, me pidió ahora los equipales, que sean del mismo modelo, ¿Qué nos dice ahorita al recibir sus equipales? Te juro que me encanta, es algo donde me encanta mucho lo que es todo lo artesanal y y como te comentaba, aquí en Modesto, aquí en el área de la bahía, vamos a encontrar equipales, pero nada nada que ver con con este tipo de calidad, este tipo de diseño, ese trabajo tan artesanal, ¿No? Que no lo puedes encontrar en ningún lado aquí, algo, la calidad, el detalle, el diseño, la entrega, el trabajar con ustedes es algo excepcional y por esa razón los voy a contactar, te lo juro de que estoy muy muy impresionado con con esta con esta mesa, muchas gracias. Oh, gracias a usted amigo por volver a confiar a nosotros, y pues lo como me comentaba, no sabía que vendían, pero qué bueno que usted encuentra la diferencia entre nuestro trabajo y las personas que venden aquí los equipales, y lo bueno que prefieren su trabajo. Muchas gracias, y espero pronto seguir. Muchas gracias, muchas gracias, y definitivamente se los recomiendo algo, es la segunda vez que los vuelvo a llamar, el trabajo una vez más artesanal, el detalle, la calidad, algo muy hermoso, definitivamente se los recomiendo, si buscan algo bonito y de calidad. Seguiremos haciendo entregas aquí en California, si estás indeciso puedes llamarnos, los números de teléfono están en nuestro perfil, y con gusto te lo traemos hasta tu domicilio. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.